yo no sabía que los gatos podían nadar no podían nadar pero ahí lo hacemos y eso es lo que hablamos con los gatos aquí hoy se pueden nadar bien igual que vos, Shenni y Mercy casi yo puedo por poco no mucho por eso cuando es así practico voy a ir aprendiendo voy a ir aprendiendo bueno amigos aquí estamos en una piscina relajándonos un poco miren a Julio anda disfrutando mira como nada Julio Julio es nadador como él trabaja en la motobomba trabajaba, eso nos contaba mira buscando tus pies anda eso nos contaba que él se tiraba de una altura así así 4 metros no? como 6 metros como 6 metros se tiraba para la madre digamos que 6 metros acá estaba la pichacha nos teníamos que meter a una noria a limpiar la pichacha 6-7 metros entonces yo por asegurarme nos amarrábamos un lazo y el que estaba afuera si él miraba que ya pasaba minutos 15 minutos 20 ajá me tenía que ayudar porque podía hacer que yo me trabara o algo como un posa solo llegaba a limpiar la pichacha y para arriba si fue porque era así mucho medio segundo para limpiarme así solo llegaba con impulso aquí la limpiaba y ya tenía que buscar para arriba si y fíjate que haganse para acá mucho ahí les pega el sol a una mera jeta mero mero bueno miren que belleza de lugar andamos acá amigos si y ahí si que como decíamos con Julio ajá hay que disfrutar y extraer y extraerse estar en todo el estrés porque relajarse un poco prácticamente pues bueno toda la semana trabajando en los proyectos primero que nada gracias a ellos que hay trabajo y pues a los suscriptores también verdad que por medio de ellos pues también podemos sacar los trabajos si pero pues hay algunos suscriptores algunos suscriptores casi hasta ahí que nos tratan la manera de consentirlos como en este caso si que realmente pues ellos hicieron que nosotros veníamos a disfrutar se les agradece bastante lo bueno que el Julio puede nadar entonces el Fregado si hoy lo andamos disfrutando así que gracias a los suscriptores que hicieron posible este viaje de allá ya tengo tiempo que no por el trabajo y un montón de compromisos que siempre hay como padre y familia y libre de otros cargos pues no me había tenido el gusto de venir un día vaya que te atreviste si al día de hoy vaya que te dejó salir la mujer jajajaja hoy no dio permiso nos portamos bien con el gato jajajajajajajajajajajajajajaja como dijimos no sabemos cuándo es un viaje portémonos bien y es que en el otro viaje no lo dejaron salir porque le portó mal estaba mal portado al Julio no me salí le dijo es que doña Vilma hay días tiene su carácter fuerte es broma muchas no se lo vayan a tomar a pecho así es, se bromea y todo es broma lo que pasa es que a veces los suscriptores se lo toman a pecho y yo también amor, es broma la verdad no, no, no doña Vilma es broma, es broma lo que estaba diciendo si no buenos sarténes Raúl si buenos sarténes le regalaron es puro ser ah que te brome hoy estamos estrenando aquí en las oficinas unos zapatos acuáticos que uno de nosotros nos donó prácticamente a todos levanta los manos Javier mira Julio, también Raúl acá veis ah pues a todos mostrá la pierna Raúl el de él es rojo el de Julio son azules y yo no me traje los míos muchach no creo que a todos nos dio también a las chicas yo creo que son de este color los míos son rojos también rojos con negro ah negro me hizo falta las chicas también le dieron bueno muchos miren aquí puros casados veis así que si están viendo las mujeres este video estamos portándonos bien estamos portándonos bien ni solteros ni casados acá todas lejos mucha y como es eso de que el grupo el grupo al final se convirtió de de puros hombres casados y chicas solteras va prácticamente sí porque pues bueno este no se no se pensó va pero se dio el camino exacto porque cuando yo entré pues Raúl no era casado no fue ni yo vos te hubieras casado ajá entonces prácticamente y algunas otras personas que entraron tampoco eran casados no fue ya después este Raúl se casó pues vos también te casaste y ahora que entró el Julio que ya tiene hijos y mujeres así es ese Alfonso nos vino a contagiar a todos para que se casaran vos sí el Alfonso me tiene que ver pero su barba y su bigote pues hombre el tío está más grande Alfonso ya no te arreglas tu bigote y tu barba vos bien lo que pasa es que este me lo arreglo pero como ves como me sale es todos los días tiene que ser va exactamente ese es el problema y a veces no da tiempo realmente va ni el Julio eh yo no me seguro fíjate que hubo un tiempo que me la decidí dejármela crecer va y pasé solo me la tallaba acá pero me llegó como así ve pero ya los muchachos ya empezaban a ponerme unos sobrenombres y todo ya me empezaba aparte del que ya tenés de por vida si prácticamente pero quien te fue a decir eso hasta regarse a ver nunca supiste quien te puso bien si si unos compañeros de jabalí me pusieron así se hizo viral y ahora todos se conocen por bambucha si en todos lados en todo donde voy en la nueva ya se va a escuchar vos porque hasta aquel que llegó a dejar bloque el otro día el formonte dijo bambucha ah si fue de mi edad hace como unos 6 años ex compañero de trabajo entonces ah si también en el rosario hay muchos ex compañeros de Julio y así le dicen en el rosario también en bambucha le dicen ajá entonces dicen bambucha a veces van a conocer por los sobrenombres mmm tirense un fuerte gato pues muchachos vamos a ver como se tiran los casados yo lo puedo o lo voy a intentar dale yo más le hago a los clavados pero vamos a intentar yo no puedo probar como lo hacen ustedes puede Rauno yo no puedo tirar una bambucha de gato porque siempre caigo de espalda igual yo pero probemos yo no puedo tampoco yo solo clavado ese señor Falanico es clavado ok bueno uno a la vez así los podemos ver dale Raul para así hacer como ah el Raul se va a tirar primero ahí está vaya se tiran de allá para acá ve primero los viejitos jajaja así los llegan a salvar los jóvenes jajaja jajaja si para falta una idea ok vamos a ver aquí el Raul se va a lanzar ahí no me va a salir jajaja 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 aquí está bien no me sale de otra manera no te sale de otra manera no porque ni como salgo bueno y si me va a salir jajaja jajaja ah pero bien bien le sale si el gato puede nadar jajaja jajaja si el gato puede nadar jajaja vos te haces no no pero mucho no mucho he ido aprendiendo con ustedes porque incluso cuando comencé a salir comencé a nadar las bots y Raul y pues Raul me me puso a enseñar porque yo realmente no tuve la oportunidad de aprender va pero he ido aprendiendo y he intentado también aprender porque para salir a algún lugar así como hoy pues disfrutarlo que para eso es va si vean si vean vos y si nos vamos y si nos vamos hasta Petén será que te deja ir la mujer bien bien te deja ir desde hoy me voy a comenzar a portar bien jajajaja todos los días me voy a portar desde ya así me voy a hacer mis puntos empecé a meter la solicitud para que llegue a recursos humanos a tiempo a tiempo pues jajaja y portándonos bien va tenemos amigos les cuento que tenemos un viaje próximo un viaje próximo para el lugar que dijiste bueno es uno de los lugares es uno de los lugares ajá una suscriptora está a punto de venir ah de verdad así es y nos quiere llevar de viaje wow aparte de este viaje que nos pagaron otra suscriptora nos va a llevar de viaje si pues ajá Araceli creo que se decía si Araceli se llama ahí la que va a venir pues bueno ajá muy pronto vamos a estar ahí yendo a Petén así es dejamos ahí al pendiente van a ver diferentes lugares que quiere visitar ajá y nos va a llevar a nosotros como grupo araceli por eso les digo yo a ver si los deja salir la mujer vamos a subir al video bien me va a portar bien desde hoy empecé a meter solicitud Julio ahí una vez va a empezar desde hoy empecé a hacer tu car no, no me vas bien, vamos a hacer todo el esfuerzo vamos a hacer todo el esfuerzo sí, porque recordate que pues al final la gente es la instructora la que quiere venir a compartir con nosotros y es un poco las personas que quieren disfrutar con uno acá verdad a veces pues así como en esta ocasión pues nos mandaron para que nosotros vinieramos a disfrutar pero no con ellos entonces es rara la persona que viene a disfrutar con nosotros y ellos también vienen con un plan de conocernos disfrutar con nosotros y ahorita va a venir el 2 de julio va a venir otra suscriptora el 2 de julio ajá, ya falta poco es la suscriptora que dice que nos van a venir a no, es otra sí porque ya tiene hasta los vuelos ahí su comprados ajá, esta parte es otra ajá así que ya se vienen las visitas de los suscriptores ajá, bienvenidos y lo bueno pues queda disfrutar acá a Guatemala ajá, vamos a estar ahí con ellos ahí y a Raúl será que sí le dan permiso para salir a Raúl sí yo desde que empecé a trabajar a empezar a meter solicitudes por motivos de que me dejen salir ajá, cállate, salió el moco ¿sí vos? ajá, sí pero no sé se le salió el moco no le metí a la piscina ajá, sí ajá, ajá pues bueno entonces Raúl dice que sí le dan permiso ajá ¿y a vos? yo no pido permiso ajá, ajá porque si pido sí a vos mira porque si pido permiso no me dan ajá, ajá ajá ajá, es mejor te ir perdón el permiso ajá, ajá si pido permiso no me dan po, furo cuate ajá, ajá entonces miren así está el lugar por aquella parte pues lo están renovando y pues está chilero porque miren este es un hotel ve así que estamos en un hotel amigos o sea aquí se puede quedar a dormir así y a disfrutar acá el atardecer cabal pues ajá porque pues este acá el atardecer y todos pueden disfrutar el atardecer están en las piscinas y todo y entonces acá pueden compartir con aire acondicionado y todo y muy bonito un hotel bueno amigos nos vamos a tomar la foto nos tomamos la foto aquí miren chicos mientras tanto pues nos despedimos nos despedimos bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo